Las autoridades policiales reportan cuatro heridos de bala en medio de una riña ocurrida en un centro de diversión allá en Arenoso, provincia Duarte. Los lesionados fueron identificados como Ariel Rondón Polanco, Martín Holguín, Margarita Serrano y Evelyn León. Fueron impactados de bala en distintas partes del cuerpo. Todos los heridos son del distrito Los Guaraguá o de la zona del Bajo Yuna. Él me vio a mí ahí en ese pie. ¿Usted vive cerca del negocio? Sí, ahí mismo, en la esquina de la farmacia yo vivo. ¿Cómo, a qué hora ocurrió eso? Yo no sé a qué hora era, porque yo estaba acostada. Yo me di un espanto cuando cayó y pues sonaron los tiros, hice algo para la sala y cuando salí a la sala, ahí mi mito se me pegó esa bala a mí. Llegó un tipo tirando tiros ahí y otro y salimos todos avaliados ahí. Él, hace como tres años, lició al papá mío. Entonces, después que a él lo soltaron, no sé, entró en acuerdo con el papá mío, después que lo soltaron, dijo que él me iba a liciar a mí también. Por ahí, en el motor mío, está en esa bala acera ahí, le dieron un tiro ahí. ¿Usted lo sintió en el mismo instante? Sí, yo lo sabía, porque yo me puse la mano y dije, estaba acuichado. El agresor permanece prófugo y fue identificado como Ronnie, que mantenía problemas personales con Rondón Polanco, por supuesto, asuntos de sustancias controladas. Gracias.